Habíamos estado un par de veces en Sevilla, pero solo durante unas horas, así que podemos decir oficialmente que ésta es nuestra primera vez aquí. O al menos la primera vez en la que vamos a dedicar una mañana entera a perdernos por la ciudad. Nos encanta el contraste entre las calles más típicas y las tiendas, galerías y espacios más vanguardistas. Entramos en Wabi Sabi, una tienda de decoración donde todo está hecho por artistas andaluces. Y también en Delimbo, una galería de arte contemporáneo donde además cuentan con tienda de moda. Pudimos ver algunas de las obras de Okuda o Remed. Uno de los lugares que más ganas teníamos de visitar era el proyecto Metropol Parasol del arquitecto Mayer. Es el lugar perfecto para disfrutar de las vistas de la ciudad. Y después de unas horas caminando, necesitamos refrescarnos. Así que hacemos una parada en el mercado Lonja del Barranco, junto al río Guadalquivir. Justo lo que necesitamos para coger fuerzas y seguir explorando la ciudad. Y es que con la temperatura que hay en Sevilla, esto es lo que necesitábamos. Algo fresco, una tapa y reponer fuerzas. Momentos así son los que más disfrutas cuando viajas. Ahora cruzamos el puente de Isabel II. Entramos en uno de los barrios con más historia y encanto de la ciudad, Triana. Y para terminar la mañana visitamos uno de los sitios más míticos, la Plaza de España. Un buen lugar para pasear y pensar en nuestro próximo destino. ¿Cuál será? ¡Vamos! ¡Vamos!